A ver si pone el pilar Menos mal Pues nada, chavales Está bien, eh Está balanceadillo A ver si me va a tirar la R para irme, ¿no? Pues nada, chavales No entiendo de nada yo No venís, ¿no? Vamos, chavalotes Vamos con todo Vamos a jugar nivel 1 un poquito strong Vamos a meternos aquí Para perder el agro Vaya, hombre Ha perdido el... Tendría que haber venido por acá 66 pego Voy a fallar bastantes minions, eh Toma Pues, eh... Tengo la de perder Está fuerte o te trandel, eh Está fuerte o te trandel Lo que pasa es que es... Es un poco... ¿Qué se ha subido? Uf, menos mal Menos mal De todas maneras, creo que con la... Con el pilar este No hace gran cosa, ¿no? No lo he pillado No lo he pillado, se está tanqueando un montón de waves Vale Ahí va O me ha puesto la cara como un tomate Ojito, si me pone la cosa esa Y no tiro la E bien Me muero, eh Joder Ahí estamos Pues, eh... Ya estaría, chavales Pues ya estaría, chicos Eh... Bastante bien La verdad Está bien Me ha agradado un montón A ver, yo te estoy avisando Que era First Time Silas Vamos a probar cosas Pero en Ranked Es lo que toca ¿Me trae la Isla normal? Pues, jugamos esta vez No soy un traidor Soy la auténtica de más Vale Vale, like it Me gusta, me agrada Se está perdiendo bastante Está perdiendo bastante farm Se ha pillado una kill Pero ahora está perdiendo experiencia Así que ni tan mal Dentro de lo que cabe Podríamos ir peor, yo creo Sería difícil también Pero... Por poder ¿Creéis que podría haber seguido? Yo creo que sí ¿Está perdiendo un enemigo? Ha muerto un enemigo Pero si soy el rey de los trolls Ok ¿Soy exageradamente bueno, chavales? Podréis pensar El salio está troleando Y así es, chavales Pero aún así gano Vale Puse esto aquí Meto el farón debajo de torre Vamos 25 a 10 Tiene un brillo Pero... Podría haberle pegado a la torre un poco Dame esto Dame esto No, espérate Esto no me lo ves Dame esto Ahora sí Muchas gracias, amigo Vamos con todo Tengo 30.000 pings Llegado el momento Pondré alguno No os preocupéis Presión no me metáis Tranquilidad, por favor Vale ¿Cómo vamos? 4-5 La línea ha rebotado Vale Se va a pusar hacia mi favor Porque esta wave En su lado Llegará antes que en el mío Tendrá más minions Y se pusiera hacia mi favor Y como no tengo TP Está bien hecho Hemos crasheado una wave Muy grande Y a la siguiente Aparte me llevo plaquita Lo último que tengo Que tengo que hacer yo Ahora mismo Es pegarme aquí Lo último Lo último Lo último que quiero hacer yo Es morirme aquí Quedarme low Que me gankeen Lo que sea Con el rappel de Elise Y morirme Y perder esto No quiero Me voy a hacer caso Por una vez a mí mismo Y no me voy a morir Vale Estoy pensando Si en verdad Cuidado bro Estoy pensando Si en verdad Trandell me tira la R Y se pilla mi resistencia Pero yo después Soy un hombre ávido De inteligencia Y me pillo las suyas ¿Qué sucede? Me hago yo más tanque ¿No? Pierde el que primero la tire ¿Verdad? ¿O creéis que ha baqueado? Yo no creo que haya baqueado La verdad Yo no creo que haya baqueado ¿Eh? ¡Ah! O si ha baqueado Sí Qué puto Me gustaría pegarme con él Al lado de mi web Toca pinkear El jugo no está abajo ¿Lo mata? ¿Lo mata yo? ¿What? Se ha tirado Hostia Ha tirado en net el puto Ey No le he tirado la R yo Pensaba que sí Se la había tirado Nice Otra vez Mirad todo lo que vuelvo a perder aquí ¿Eh? ¡Uh! ¡Qué bien loquito! ¡Qué bien loquito! ¡I like it! Me pillo un par Si viene el ISO No me da igual Me largo Puede venir y matarme No voy a baquear aquí Voy a baquear Vale Ha ido para abajo Estupendo Pues ya está Estoy mega safe He stompeado dos waves Ha perdido muchísima experiencia ¡Oh! No me llevo la placa por poco Ah mira La ha parado Pues esta me la llevo fresquísima La verdad Nice Vale Dame esto Y dame La pota A ver Es que le he tirado la R tío Y pensaba En mi cabeza Se la había tirado ya ¿Sabes? Pues menos mal Que no la he conseguido Que no ha subido el 6 Tú En mi cabeza He usado mi R Para quitarle la suya Pero en mi cabeza Yo ya le había tirado la R ¿Sabes? Mira por fin El comprar 30 pins Va a dar sus frutos ¿Crees que me tengo que subir la Q? Que yo creo que la esta es guay también Por cierto Yo creo que ya no hay Ghost Tear ¿No? Ya vamos a quitar el mapita Ahí está Soy demasiado bueno Pero para nada Me he muerto Bueno al menos tengo TP Tío He estado Por poner el mapa de los cojones Me he comido el gank Tío Vale Por poner el mapa De las narices Me he comido el gank Vaya, hombre Puede estar unos pendientes De nada, hijo Venga, coño Se va a llevar Tiene otra placa Oh, espérate No tiene maná, ¿eh? ¿Quieres las plaquitas, brother? Espérate que nos vamos a echar unas risas Oh Bueno Ha gastado el flash Dentro de lo que cabe Ni tan mal, la verdad Ahora mismo Es que va a volver a perder otra Wey Llevas Ignite en la top lane Y es lo que te pasa ¿Por qué no le he podido tirar la R? Si no sé que lo mato, ¿eh? Qué lástima Mi plaquita 160 de oro Voy a ver si hay uvas Que creo que no Creo que yo marco la diferencia aquí Pues no No sé si ha flasheado Creo que no Pero yo no iba a seguir tampoco Johnny no ha querido seguirme Desconozco el... Me llevo asistencia Ni tan mal ¿Vale? Dame esto ¡Bam! Eso es que tal es la gracia A la persona que ha de esto Los ups Es la gracia, chicos Vale, ¿cómo vamos? 55 a 56 Bueno, hemos hecho un ROAM Que no ha salido mal del todo Y si no me equivoco Esto tampoco sale mal del todo ¡No! Pues sí sale mal Creo que se va a hacer el cangrejito ¿No? ¿Va a echar el aldo aquí? ¿Pero cuántas placas hay abajo? Si abajo hay 5 placas Ah Tengo R en 12, tío ¿Me estás vendiendo sacos, cabrón? La escena de nuestro... ¡Ostras! ¡Oh, qué pena! Se me acaba el... La E, tío ¡Oh, menos mal que se ha ido! ¡Wow! ¿Por qué se ha ido? ¡Me regalo, loco! ¡Ah, espera! Que no había torre Que la ha tirado... Es verdad Que la había tirado el Shaco Tú, ha tirado el Heraldo ¿Por qué no lo hemos matado? En eso está el Jone ahora, ¿no? ¡Oh! Te has playado un poco, ¿no, bro? Le he tirado la verdad, bro Que no pasa nada ¡Oh, vaya Shaco! ¡Pero la he matado! Mira, pues vamos a pusearle esto Sale Trandall ya, loco ¡I can't! ¡I can't! Y lo máximo que te puedo hacer es dejarte un guard ahí y largarme, bro Y menos mal que no ha venido Lucian Llega a venir Lucian porque con Lucian no contaba yo ¿Qué ha dicho? ¿Un mundo sin poros? Que este llega cuando yo, casi A ver, en verdad tengo buenas R's, ¿eh? Tengo buenas R's para robar, me refiero Tengo la de Trandall Que me hace súper tanky Sin haber pegado esa robada No hubiese sobrevivido Así que... Después tengo la de Lucian Que no está mal dentro del todo La de Ziggs Que es casi... Es semi-global Y la de Sena, que es global ¿Saben qué estoy aquí yo? Chavales, va al stream Se ha caído ¡Hostia, que lag, eh! Chicos, estoy teniendo un montón de lag, ¿eh? Bot de P Lo que no tengo es la R del Trandall Nada, no podemos, ¿no? Si es que el... 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 Bot Wasn't There We can fight that Ha tenido... Ha tenido que venderlo Y haber dicho Pues me voy a la top lane, ¿sabes? Y ya está Pero... Hay gente que nunca tiene suficiente, ¿no? Y parece ser que Misako es uno de ellos ¿Qué cojones? ¿Se mata la Sena o no? ¿Por qué me pega tanto, tío? Madre de Dios Me ha reventado Nada, yo tendría que haberme maquillado también Bastante pronto, yo creo, ¿no? Vamos a pillar esto No Vamos por todas, ¿no? Vamos por esto Menos cooldown en la W Menos cooldown en la E Lo que significa más supervivencia y más movilidad Esto soy de malos, ¿eh? No me... O sea Lo de la torre me la sacaba Y Trandel Me ha dejado vivir Pero de repente ha visto que me mataba Y ha dicho Ah, pues no Va, que buena Nice ¿Está viniendo Yumi? ¿Se le escapa la Yumi? ¿Qué pasa con Yumi? Que era la R de Sena, ¿eh? Nice Ahora tengo la R de Sena ¿Durante cuánto? Uf, me encanta esto, ¿eh? Qué rico Lo que pasa es que no estamos farmeando mucho, la verdad Mi farm deja un poco que desear, ¿eh? Pero es que está siendo una partida así O sea, quiero decir No es algo que diga yo... ¿No? Yo creo Puedo farmear un poco, pero... Más allá de eso A ver, Lucien está a la vez Nuestro medio va bien Eh... No hay hundif Yo creo Aunque le saque un nivelito Creo que... Oh, no he visto esto No he visto ¿No va qué es ahora? You can't base now Esto es nuestro, ¿eh? Free kill para nosotros Por estar donde no toca Nos echamos encima con la movilidad de Scylla Que está mega rota Aunque no lo sé... Y no lo sé jugar, ¿eh? No tengo ninguna idea Es que es en 4 cuando tengo la... La esto Venga, pues nos vamos, ¿eh? Venga, va Pero entonces... Es que entonces... ¿Qué coño quería hacer? Es que no... No tiene sentido esto Es que tiene cero sentido No sé por qué... Me he muerto He da shutdown, ¿no? En fin No tiene ningún sentido, la verdad O sea, me he sacrificado Para matar a un tipo Que no daba oro prácticamente Y yo he dado un shutdown No sé Tendría que haberme ido abajo O algo, no sé Bueno Tenemos un par de ítems, chicos Pero lo que no tengo es farm, ¿eh? No estamos farmeando Si os dais cuenta, ¿eh? Es partida Están habiendo... Han habido 13 en su equipo 17 En la nuestra En el minuto 19 A ver, nos hemos ido Porque estamos haciendo nada Literalmente, ¿sabes? Aquí nos pillamos Es que Shaco está en top Nuestros Might están top, bro Me lo ha jugado He hecho un feiche con el Cocoon ahí Que no vea Me ha tirado el Ignite Ok Dame esto, anda Si nos dejamos que nos pokeen Perdemos Pero es que está Shaco arriba, ¿sabes? Shaco y stop Concede Es que tenemos que conceder Pues Shaco está arriba Cutbacks Ahora hay que cortar vaqueos, tío No me jodas ¿Te ha matado Lucian? What the fuck Si no ha tirado Inhibidor No es Worth, ¿eh? Sin Inhibidor Esto no es Worth Y encima vamos Nashor Con nuestro jungla fritanga No, bro Esto va a salir muy mal Esto va a salir muy mal No, ¿por qué te metes? ¿Quién se ha metido? Ah, menos mal Dios, la que he liado, ¿eh? La que he liado, tío Madre de Dios La que he liado He gastado Flash Pero bueno Flash por Nashor Firmo Firmo Del tirón Sin miedo He parado a que viniera Porque no teníamos Smite Creo que ha estado bien, ¿no? Excel, la máxima resolución Solo de 3 No, solo a ti Solo a ti Bueno, creo Yo lo tengo puesto en En... Chicos, 90 grips Es que no hay nadie Os fijáis que no hay nadie Bueno, el Jonesy Pero bueno Porque Jonesy está pillando Hasta mi línea, loco Y justo Ya os apañaréis Si tenéis que defender o no Ya os apañaréis Ah, coño Espérate Que tengo a Yumi Espérate Que no sabía que tenía el gato, tío Me acabo de dar cuenta ahora, tú El puto gato, ¿sabes? Defender con Nashor Son 4, ¿no? Creo que con Yumi lo tiro, ¿eh? No A ver si pone el pilar Menos mal Pues nada, chavales Está bien, ¿eh? Está balanceadillo Uf A ver si... Me va a tirar la R para irme, ¿no? Pues nada, chavales No entiendo de nada yo No venís, ¿no? Con lo que veo Va, bro Me estoy matando a todo Kiki, loco ¿Cómo voy a vaquear? Si me estás curando Lo que aguanta esta mierda, tío No tiene sentido Escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es este campeón, tío? ¿What? No tiene sentido Lo que estaba haciendo aquí, ¿eh? ¡Qué pasada, tío! Mi cap Sí, bueno En torno a mí, ¿no? Hostia ¿No tienen Nashor ya? Yumi Yumi, come again Ven aquí otra vez Gato asqueroso Otra vez tengo al gato, chavales ¡Ay! Pensaba que tenía al Zonia Bueno, de todas maneras Le he dado a esto No le he dado a esto Nada, me va Pensaba que podría hacerlo otra vez Nada, me va Totalmente Sorry, Yumi La he baitado Que flipas La he baitado De hecho Estaba con Yumi, ¿no? Pensaba que tenía Zonias Y todos los rollos Pero no Vale, ya tengo esto He vendido el Doran Pero me da igual Tengo tres ítems Cien de farm En el minuto 25 Pero me da absolutamente igual He abierto dos inhibidores Sale dragón en nada No tengo TP Pero, o sea, está dragón ya De hecho Joder No tengo TP Pero esto tiene que ser de nosotros Esto con la prisión Que tenemos nosotros Va a volver muy atrás Los ha matado ¡Qué nice, chavales! ¡Sube, gatito! Mi gatito Vale, ya tengo todo otra vez En the game A veces pasa en esta partida A veces pasa en esta partida Chavales A veces pasa en esta partida Que literalmente Me estoy dedicando a hacer esto Y no a farmear A veces pasa esto ¿Qué pasa, guapos? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Uf! Me pillo la R de Trundle Para aguantar más Tenía flash Pero no lo he hecho bien Tendría que haber metido R en Zonias Y he hecho Zonias R Estas son las partidas Que acabamos perdiendo Estas son las partidas Que acabamos perdiendo Da igual que tire una torre ¿No, guarda? ¡I was, base! Tienes en francés Me he dado la opción, tío El único que no está en sintonía De todos nosotros, ¿eh? El único ¡Undestead lloraba! ¿Qué le dice? Ok ¿Can we Think as As 5 bots, please? ¿Cómo? No tiene botas El tipo este, ¿eh? ¿A qué le falta la botana? ¿Ayumi? Nashor Hostia, verdad No lo sabía No me das cuenta, tú No tengo que pelleo en nada, ¿eh? O sea Eh, pero Yumi no puede venir Ah, mira Hace bien en irse Menos mal que de eso Menos mal que de eso, ¿eh? Madre mía, como me ha pegado Madre mía, como me ha pegado Este tío me ha guanshoteado Eh, elis bot Eh, elis bot Está El Ziggs pokeando de gratis Loco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Oh no! Chicos, escúchame Esto es una mierda Como un piano Ahora tengo la auto y elis ¿Ahora qué hago? Ahora me toco con yo, ¿no? ¿En qué esto? ¿Informa el señor o en forma de araña? ¿Cómo se llama? Esto Me guanshotea la elis Es la única idea de esto Es que están pokeando Un tío con dos ítems Pokeándole de gratis En vez de girarse y matarlo Literalmente Da igual que no se hagan Nashor Pero bueno Hacemos un uno Por dos, ¿no? Porque me parece que A este también lo mataban Yo creo, ¿eh? Que a lo mejor me estoy quedando ¿Dónde he caído? Me he llevado mil de orito, ¿eh? Me he llevado mil de orito Yo no he tenido Nashor, ¿eh? Nice Tengo que flashear, loco Porque Tremenda basura, tío Queda un de esto, ¿eh? Me lo puedo tanquear yo, yo creo, ¿eh? A ver si le da con lo que doble A este tipo, ¿no? ¿Verdad? La movilidad de Sylas, tío Están muy rota, ¿eh? GG Bueno, bueno, bueno Joder A ver, es normal, chicos Este lo es facilillo, ¿no? Medianamente Hay veces que pierdo, pero Hay veces que me toca a esta gente Que yo sin tener ni idea De jugar a este campeón Pues gano, ya está Pues simplemente Pues porque está rotillo Vamos a darle honor a este tipo También se han dado casualidades, ¿eh? Este tipo, por ejemplo Ha robado el Nashor Creo que sin el Nashor Hubiera sido más complicado Pero bueno Vale Pues vamos a seguir probando campeones Sin más Las runitas Le voy a subir a esto Como que me llamo Abraham ¿Sabes? No tiene problema esto Ninguno El daño Más daño que Shaco Más daño que el carry Eh... Mira el daño del East, ¿eh? 31 minutos de partida Bueno Partida de... Partida de bronce Hierro-bronce, claramente Pero bueno O sea, pero... Pero por los daños No por los daños Y el magro que ha habido Literalmente que ha sido cero No por el fan Que a veces estas mierdas pasan Bueno, en 30 minutos quizás no Pero bueno El tema, chicos GG Y ya estaría Un abrazo a Sasso Y hasta luego